y en qué está trabajando en estos momentos este venir blanco yo estoy trabajando en un proyecto que se llama híbrido híbrido y haciendo muchas colaboraciones o sea habrá colaboración dentro de híbrido vamos a ver todavía no 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 se sabe pero estamos en eso ok estamos en eso vamos a ver si yo sí sí en las colaboraciones hago algunos palos que hay que ponerlo ahí me entiende a veces así y claro que probar suerte de cierto modo con las colaboraciones son cosas que ni escribo yo llegó el estudio y vamos a regalar algo pero de la manera que yo estoy inscrito que lo quiero para salir ya entiendo entiendo y cuántos tracks de audio o sea tiene pautado tener ese proyecto en gestión o sea híbrido todavía no 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 empezamos en eso pero yo yo me imagino una cosa como por 12 11 12 14 claro claro cuando yo cuando yo le doy 20 ya no así es y híbrido o sea porque elegir ese nombre como título del álbum o sea qué significado hay eso en este en ese término para ti en híbrido yo siento que que yo le voy a ver a la música en una manera que no se ha visto en una manera que yo tú sabes la vida la vida de todo el mundo es diferente el mundo ha vivido una vida diferente que la hace la persona que yo le quiero enseñar el mundo lo que yo le voy a enseñar y va a ser una cosa que viene de doble cultura tema tema triple cultura porque yo vine de santo domingo me ligue con los boricuas y no sé toda mi vida con boricuas y yo también soy boricua entiende y es un sonido que se que se me sale en los dos lados y aunque se me sale se me sale se va a escuchar en la música con tigueraje dominicano pero con el canto de los boricuas no entiendes una buena una buena vida y de qué lado eres boricua parte de madre o de padre para que la gente entiendo no para que la gente tenga claro y eso y tú naciste aquí guay ya en santo domingo yo nací aquí y al mes me llevaron para allá pasó algo no tenemos que y de que salimos del aeropuerto comenzó a nevar y yo le digo mami que eso que eso en español porque tú de que no sabía hablar inglés en esos tiempos pero lo aprendí rápido con la música con el hip-hop porque yo yo en el bloque así quiero que estaba sonando en esos tiempos criss cross y baila así y vanela ice y y y y y y y y todos los chamaquitos bailando así yo espérate yo tengo que aprender esa baila también no eso era una onda en aquel en aquel entonces y me ligue rapidísimo y tú sabes la familia yo siempre he estado con familias que son de aquí y llame y que opinión tienes tú acerca de esta de este nuevo algo que sea que se ha desatado en el género sea este nuevo fenómeno llamado los spanish remix o sea qué opinión tienes tú acerca de este tipo de ese tema me gusta un par de par de las canciones me gustan pero yo no yo no estoy en eso todavía no lo voy a hacer que yo ok porque yo tengo una ciencia de eso verdad el significo de hacer el remix para llegar el sonido que tiene la canción verdad y siempre son canciones de trap y baila así yo digo yo puedo hacer mi propia canción con mi propio flow porque yo escucho esa música también y yo le llevo el estilo eso es lo que me influencia a mi música también claro yo le puedo hacer mi propio estilo sin hacerle el mismo flow del otro y todavía que no me conoce mucho la gente yo le quiero enseñar vamos a ver vamos a trabajar vamos a ver lo que pasa si sale otra canción o cuando viene a ver yo me siento que yo cuando yo si lo hago lo va a hacer una canción vieja ya una canción vieja que me gustaba ok y pero no una porque está pegada entiendo entiendo o sea que tú dices que en pocas palabras tú dices que hace falta hacer más original en términos de la elaboración del tema no no porque hay un tiene eso es duro también para hacer eso es muy fácil y coge tiempo y se les tiene que respetar el tiempo que uno usó para eso claro me entiende pero es yo no voy a usar mi energía para eso claro me entiende yo yo mejor lo lo trató de hacer una cosa nueva que pegue me entiende y ya